En el supuesto negado que perdiéramos, que eso no va a ocurrir, no tenga la menor duda del parlante democrático, del presidente Nicolás Maduro y de nosotros. Freddy Bernal le da un año de gobierno a la oposición de llegar a ganar las presidenciales. En unas polémicas declaraciones, el gobernador del Táchira intentó negar la posibilidad de que la oposición sea gobierno, pero dice que, en tal caso, no terminarían un mandato. El estado fronterizo del Táchira, bastión de las protestas contra Maduro en el 2017, le regaló a María Corina Machado y el candidato Edmundo González la concentración más numerosa que haya tenido la oposición en la actual campaña por las presidenciales. En contraste, Nicolás Maduro asistió días después a un acto diametralmente distinto al vivido por la dupla de opositores. Incluso en un video se escucha al gobernante quejarse de la condición de una plaza en San Cristóbal y dice que se ve fea y vacía. Maduro, que busca su tercera reelección el 28 de julio, se autodenomina el Gallo Pinto y se mofa de la edad de su contendor Edmundo González, al que llamó viejo decrépito. Por primera vez, desde que el chavismo es gobierno desde hace 25 años, la ventaja del opositor contra el chavista supera hasta los 20 puntos porcentuales. La oposición, pero especialmente María Corina Machado, comenzó a hablar de transición frente a un escenario de victoria. Sin embargo, el chavismo se niega a pensar en esa posibilidad. Este lunes, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, que no pudo organizar para su jefe un evento multitudinario, habló con dificultad de un escenario adverso al gobierno de Maduro, pero vaticinó un corto periodo en el supuesto negado de que perdiéramos. Aunque eso no va a ocurrir, no tengan la menor duda del talante democrático del presidente Maduro. El pueblo venezolano no se rinde. Un gobierno de la derecha no nos aguantaría un año. Van a tener que renunciar y salir corriendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Asamblea Nacional, con 20 gobernaciones, con 220 alcaldías, con el poder popular y en la oposición. Eso no lo veo posible. ¿Pero usted qué opina? Me gustaría saber tu opinión de esta noticia en un comentario. Gracias. 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 Gracias.